Para eso tomamos contacto directo con Sebastián Garcés, que se va a hacer cargo de la edición periodística y conducción de este segmento. Sebastián. Hola Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas noches desde la Plaza Independencia, aquí en Concepción, con bastante frío, la verdad. Hace pocos momentos cayó bastante lluvia en este lugar, pero la noticia se generó hoy desde la Armada de Chile, aquí en Concepción. Finalmente se confirma el descubrimiento de gas en las costas de Concepción. Es el informe que preparó Williams Gómez. A tan solo 70 kilómetros de la Bahía de Concepción, frente a la desembocadura del río Itata, se encuentra quizás la solución a todos los problemas de energía que ha enfrentado el país en el último tiempo. Muchos incluso se atreven a decir que es la puerta de independencia en materia energética. Luego de tres años de intenso trabajo a bordo del buque de la Armada Vidal Gormaz, científicos chilenos y estadounidenses encontraron en el fondo del mar muestras de gas metano, una verdadera mina de oro, porque podría transformarse en el gran combustible alternativo al petróleo. Si bien es cierto, nosotros teníamos evidencia indirecta, fiaciente, de la existencia de hidrato de gas, no teníamos toda hora, no habíamos tenido la suerte de extraer una muestra, y este fue el caso. La Armada Norteamericana también participó en este proyecto. La búsqueda de un tipo de energía que reemplaza el petróleo hoy es vital. Se va a volver a trabajar en el laboratorio en dos meses más, finalizando datos y quisiéramos hacer una nueva exploración más al sur de Concepción. Presidente, mito urbano desde los 80. Ahora solo falta determinar cuánto gas es el que está en las profundidades de la octava región. Tenemos a los científicos, está la capacidad de las universidades, en mi calidad de presidente del CONA tengo la cooperación de todas las universidades de Chile en hacer investigaciones científicas, hemos hoy día tenido grandes resultados al encontrar ya el hidrato de gas, tenerlo en la mano. Este es solo el primer gran paso, aún falta determinar cuándo comenzará la etapa de extracción de gas metano, que de paso podría incluso solucionar nuestros problemas diplomáticos e históricos con nuestros vecinos. Capital de las ideas, eso es lo que es Concepción, y una de esas muy importantes se generó entre choferes de la locomoción colectiva y estudiantes. Los conflictos del pasado quedaron atrás, eso es lo que nos informa el reporteo que siguió Soledad Neumann. Carlos Montesinos, estudiante de Ingeniería en Construcción Civil de la Universidad del Bío Bío, es tristemente recordado por la brutal golpiza que le dio un chofer tras negarse a abandonar el microbus que había abordado con destino a su casa. Un ejemplo más del trato que existía en la locomoción colectiva. El caso de Carlos dejó una enseñanza. Hoy la relación con los perestudiantes parece ser mejor, se han adoptado medidas y cada uno tiene derechos y deberes. Una de las obligaciones que hoy tienen los estudiantes para abordar un bus es la de hacerlo ordenadamente y en un grupo no superior a cinco. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en calle Tucapel. En esta cuadra se constituyó el paradero de los buses que van hacia Lote Coronel. Es aquí, donde día a día, cientos de estudiantes toman la locomoción para volver a sus hogares. Eso sí, un requisito indispensable para poder subirse es formarse llueva o truene. Casi todo el día en el colegio tengo que esperar a hacer pila, no. Quiero volver a llegar a la casa. Es mejor en cierta forma porque nos llevan, pero igual es de repente medio humillante estar esperando a estos ratos. Pero por último nos llevan, antes nos echaban de los buses. Los choferes, por su parte, coinciden en que el sistema sea ordenado. Hay más respeto por ambos lados. Junto a eso, ellos asumieron la obligación de detenerse para que estudiantes puedan viajar. Era muy engorroso el hecho de andar trayendo estudiantes. El estudiante le quitaba mucho tiempo al chofer. ¡Más adelante, más adelante! Estas medidas fueron adoptadas en conjunto entre los involucrados y la Seremi de Transporte. Antes de este acuerdo, la repartición pública recibía mensualmente más de 100 denuncias por malos tratos. La repartición nos proporciona la tecnología. Es eso lo que vamos a tener en nuestros próximos noticieros aquí desde la octava región. Mauricio, esos son los inicios de los informativos desde la octava región. Ok, Sebastián, desde mañana te haces cargo tú desde este estudio, entonces, de informar a toda la gente de la zona, Concepción, Talcahuano y demás ciudades de esta parte del Bío Bío. Es nuestro segundo noticiario regional al aire, luego que la semana pasada iniciáramos este mismo servicio en Valparaíso. Vamos ahora a otro corazón a nuestra compañera de trabajo porque se lo merece de sobra. Y hasta aquí dejamos esta edición especial de Tele13. Volvemos a invitar a nuestros televidentes de Concepción, Talcahuano y toda esta área del Bío Bío a sintonizar las noticias de la región desde mañana a las 9.40 de la noche con Sebastián Garcés. Que estén muy bien y con esta imagen de la noche penquista.